¡Feliz Día del Orgullo Ecuatoriano! ¿Sabías que este 27 de septiembre se celebra el Día del Orgullo Ecuatoriano? Cada año, el cuarto viernes de septiembre, al menos 500 empresas ecuatorianas participan de esta iniciativa. Todas las empresas tienen un papel fundamental en nuestro desarrollo. En el 2023, el sector manufacturero en Ecuador otorgó 115.000 empleos formales, representando el 4% del empleo formal en el país. Este año, la Corporación Mucho Mejor Ecuador festeja su sexta edición y el objetivo es recordar que el Ecuador es un país que nos inspira y que tenemos todo para sentirnos orgullosas y orgullosos. Además de contar con paisajes que enamoran desde las alturas de los Andes hasta las profundidades del Amazonas y la calidez de nuestra gente que nos identifica alrededor del mundo, Ecuador es un país de emprendedores, de gente que cree en la riqueza de nuestra cultura, de los productos de nuestra tierra y en el potencial de nuestro arte, deporte, ciencia, gastronomía. En fin, de todo lo que construye el Ecuador. A pesar de nuestras diferencias y de vivir en un país por momentos fragmentado, nos une a generar prosperidad en Ecuador. El futuro del país está en nuestras manos. Recuerda que al consumir productos nacionales, apoyamos a nuestra industria y fortalecemos nuestra economía. Además, promueve la unión y competitividad empresarial a nivel nacional e internacional. El orgullo es sentirse ecuatoriano y ser parte de esas 7 de cada 10 personas que preferimos consumir productos con la huella de hecho en Ecuador. Con nuestras venas corre sangre guerrera, sangre de valientes, hombres y mujeres que compartimos un mismo amor. El Ecuador. Yo estoy orgullosa de ser ecuatoriana. Cuéntame tú, ¿cómo festejarías o festejas este día?